El IBEX acumula cinco sesiones consecutivas de caídas. Hoy se ha dejado un 0,17% y se ha situado al filo de los 9.500 puntos. El selectivo español ha cotizado en sintonía con el resto de plazas europeas a la espera de que China y Estados Unidos firmen esta tarde ese acuerdo comercial de fase 1. Puede parecer que este pacto es bueno para el mercado, pero los inversores aún dudan del contenido del mismo y están apostando por vender. En el ámbito empresarial, dentro del IBEX, las compañías más castigadas han sido justamente las que más tienen que ver con esa guerra comercial. En concreto, las acereras como Acerinox o ArcelorMittal, que se han dejado un 2 y un 3% respectivamente. También fuertes caídas superiores al 2% en Bank Inter, Sabadell y ACS. Y en positivo, Iberdrola, que ha subido casi un 2%, seguido de Biscofan, que ha repuntado un 1,8%. En Estados Unidos, la banca sigue siendo la protagonista con la presentación de sus cuentas del cuarto trimestre. Hoy, Goldman Sachs cae después de anunciar que ganó un 22% menos y también caídas en Bank of America, pese a que ha superado las expectativas del mercado con sus cuentas. En otros mercados, el barril de Brent cotiza a la baja y se paga a 64 dólares, mientras que el euro se cambia por un dólar, con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.